Entonces ya estamos listos con Deporteando. Los deportes en Deporteando con Jorge Carrera. Dos deportes con mi queridísimo Jorge Carrera. Es el día de hoy que nos tienes mi queridísimo Jorge. Además de que nos vas a platicar del encuentro de esta tarde noche. Puebla contra Pumas, ¿no es así? Hola Sonia, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio por supuesto. Y sí, hoy es noche de fútbol en la Angelópolis. A las nueve de la noche abre las puertas. Bueno, de hecho, lo hago un poquito antes del Estadio Cuauhtémoc. A partir de las siete de la noche más o menos ya abrirán puertas. Para recibir a la afición que va a ver el Puebla visitando. Perdón, Puebla recibiendo a los Pumas. Un partido que ya lo habíamos hablado Sonia a mitad de semana. Pero hay que reiterarlo. Es de suma importancia. Que Puebla trate de sumar los tres puntos. Porque hay que recordar que el último partido es frente a América. Y va a ser un partido nada sencillo. Es de local. Pero no va a ser sencillo al enfrentar a la América. Entonces, hoy es la posibilidad de Puebla prácticamente ya. De quitarse todos los fantasmas del medio. Y asegurar la clasificación a la siguiente ronda. Y tratar de esperar, obviamente, ubicarse mejor en la tabla general. Oye, estamos hablando de que andan en repechaje, ¿no es así? Exactamente. Sí, de momento están ubicados en repechaje. Lo que pueden aspirar es a tratar de quedar un poquito más arriba en la tabla. Dentro de lo que sería quinto, sexto, séptimo y octavo. Para recibir el partido del repechaje en casa. Ok. Bueno, pues entonces, no nos sirve un empate. Lo hemos venido diciendo. Y yo que soy bien requetexigente. Y ojalá llegue hasta el Puebla de la Franja. Por favor, chicos, ¿eh? No nos alcanza con el empate. Queremos un gan este fin de semana. Y bueno, como ya sabemos que con el América puede que el árbitro les favorezca, ¿verdad? Entonces, tenemos que ahorita aprovechar que no funciona así con el Pumas. ¿A poco no, mi queridísimo este George? No, 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 mira, en el tema del arbitraje yo no me voy a meter porque luego me sacrifican en redes sociales. Ahora resulta. Pero sí hay que hablar ese tema. Pumas viene a la baja, es un hecho. De hecho, Pumas está prácticamente eliminado. Así que el Puebla tiene una muy buena oportunidad para sumar tres puntos y prácticamente ya asegurarse el repechaje. Me parece muy interesante. Y creo que el equipo del Arcamón encontró la semana pasada ante Tigres. Ese fuego que le había faltado un poquito en los últimos partidos, ¿no? Perfecto. Pues entonces esperamos que de verdad le echen todos los kilos este fin de semana. Bueno, el día de hoy exactamente. Porque aparte están jugando en casa. Eso puede favorecer en este encuentro de repechaje. Además, un triunfo camotero en este partido le permitiría al cuadro dirigido por Nicolás del Arcamón, perdón, escalar hasta la séptima posición. Y eso nos beneficia y estaríamos como más desahogados, sería la palabra, ¿no? Para el encuentro con el América. Así que a echarle muchísimas porras a la franja. Al rato voy a poner mis tweets ahí en mi Twitter, ¿verdad? Apoyando al Puebla de la Franja. Y déjame decirte que con dolor. Porque si hay algún otro equipo que me gusta es justamente el de Pumas. Pero pues es que en esta temporada no le echaron tantas ganas, ¿verdad? Fue una temporada bien complicada. Ya platicábamos el tema de Dani Alves, ¿no? Lo que fue la contratación bomba y que no funcionó para absolutamente nada. Y al final, sí, una decepción lo que está pasando con Pumas esta temporada. Perfecto. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más nos tienes en este ámbito deportivo? Pues fíjate, Sonia, que la selección mexicana va a jugar. Pero yo creo que el tema más importante no es que vayan a jugar. El Tata Martino, Gerardo Martino, el director técnico, llamó a 30 jugadores, 31 para ser exactos, me parece, para esta concentración. Y resulta que hay epidemia de lesiones en la selección. Pero el tema más importante, Sonia, que es un tema que ha venido platicándose mucho en los medios de comunicación, es el tema del centro delantero. ¿Qué pasa? Hoy Gerardo Martino se encuentra con que dos de sus cuatro opciones para centro delantero en Qatar, que son Raúl Jiménez y Rogelio Fones Mori, están lesionados. Raúl Jiménez, hay un rumor muy fuerte de que probablemente ni siquiera llegue para estar en el Mundial. Rogelio Fones Mori apenas ha empezado a hacer fútbol hace dos semanas. Y del otro lado tienes a dos jugadores tremendamente enrachados, como Santiago Jiménez, que está jugando en el Feyenoord de Holanda, que lleva una buena cantidad de goles, y Henry Martín, que en este momento está peleando por el liderato de goleo en la Liga MX. Como mexicano, hace mucho tiempo que un mexicano no gana el campeonato de goleo en México, que ironías, pero bueno, al final de cuentas, esa es la cuestión. Él quiere llevar a tres centros delanteros, así lo declaró apenas el miércoles, y la pregunta es, ¿quiénes van a ir? ¿Quién se va a quedar fuera? Si de veras será Raúl Jiménez, porque sufro un tema de pubalgia, que es un tema no menor y que además es muy complicado de definir cuándo va a estar al cien por ciento para jugar. Es una lesión muy molesta, y el tema puede que lo afecte a grado tal de no llegar al Mundial. A ver, vamos por partes. Primero, tenemos partidos previos a Catar. ¿Cuál es el siguiente? ¿Con Perú? Van a enfrentar a Perú, exactamente. ¿Cuándo? Mañana enfrentan a Perú. Mañana enfrentan a Perú. Y en este encuentro de Perú, estamos hablando de que ya hay lesionados. Exactamente, sí. Los que llegaron siete lesionados a la concentración. Nada más siete. Nada más. Menos mal que no fueron once. No, no fueron once. Ok. Con esto, estamos preparándonos para ir a Catar. Así es. Que ya me suena como ir como, híjole. Pues nada más por cumplir, ¿no? Por ir a viajar, dijeran, por ahí. A dar la vuelta a Catar. Con el grupo, mira, con el grupo que le tocó a México, así está muy complejo. Luce muy complejo que clasifiquen a la siguiente ronda siquiera. Oye, es que ya se está hablando de que posiblemente Héctor Herrera analiza seguir o no seguir, o qué se hará, o qué pasará con Catar 2022. Todavía ni siquiera pasamos el evento. Mira, el tema de Héctor Herrera, hay que decirlo muy claramente, claro, Sonia. Él tomó una decisión en su vida que muchos lo han criticado y mucha gente siente es que fue la peor decisión de su vida y la verdad es que hasta el momento ha probado ser una mala decisión. Haberse ido a la MLS en donde prácticamente no ha jugado, se la ha pasado lesionado y donde el nivel que había mostrado hace seis meses con el Atlético de Madrid, es más, hace menos, alrededor de tres meses con el Atlético de Madrid jugando en la Champions, ese nivel hoy Herrera no lo tiene. Así de fácil y sencillo. Y siendo uno de los referentes en el medio campo de México, pues ya la verdad es que te pones a preguntarte, bueno, ¿y qué vamos a presentar en Catar? ¿No? O sea, no tenemos opciones. ¿Tú quién, a quién dejarías, este, fuera del Mundial? Según esto, Rogelio Fugues Mori, Henry Martín, Santiago Jiménez, ¿a quién de ellos dejarías fuera? ¿A Raúl Jiménez? ¿A quién dejarías fuera? Te voy a decir una cosa. Ajá. Si Raúl está para jugar, o sea, si Raúl se recupera de la lesión, para mí, quien no merece estar es Rogelio Fugues Mori, hablando estrictamente del tema futbolístico. A mí no me importa si el tipo es argentino, naturalizado, marciano, no me importa. Hablando del tema estrictamente futbolístico, para mí los tres que tendrían que ir serían Raúl Jiménez, Santiago, y también Santiago Jiménez y Henry Martín. Para mí tendrían que ir esos tres. Ok. Bueno, pero estamos hablando de solamente si se recupera y ya nada más le quedan pocas semanas, ¿no? Exactamente. Mira, el Tata Martino está presupuestado para dar su lista final rumbo a Catar el día 15 de octubre. Es decir, estamos a menos de un mes para saber quiénes van a ser los que representen a México rumbo en el Mundial de Catar. Pues bueno. Oye, y de Chicharito ya ni hablamos, ¿verdad? No, ese está más borrado que la goma de los lápices del 2 que ocupaba yo en la secundaria. ¿En plano? Sí, te la pongo. Sí, no, no, no. El tipo algo hizo, nadie sabe bien a ciencia cierta qué, pero algo hizo durante una concentración en la selección mexicana y a Martino no le gustó, lo borró y tiene tres años que no lo llaman ni siquiera por error. Es que la actitud de trabajo en equipo es importantísima. No por nada, pese a la edad, se quedó durante tantos años Rafa Márquez, justamente porque él jalaba, hacía equipo, trabajaba, los motivaba, era un líder. Pero cuando alguien viene en vez de unir a separar, pues se evidencia solo. Sí, no vayamos lejos, porque Guardado sigue siendo hoy en día capitán y referente de la selección mexicana. Claro. Porque es un tipo que aporta, es un tipo que junta, es un tipo que hace grupo, que busca la mejora continua entre todos. Y que todavía sigue haciendo que se note alguien característico que todavía se ha conocido de las mayorías que gustamos del fútbol y hasta los que no gustamos de fútbol. Porque de ahí en fuera, y aunque mencionemos a los delanteros, que mencionamos a cuatro, pues no vemos uno que destaque, que sea como que tenga seguidores en las mayorías. Sí, el más estable en ese sentido sería Raúl Jiménez, que antes de la lesión de la fractura en la cabeza, era el delantero sensación para todo el mundo. Todo el mundo decía, Raúl y el Wolfe, que lo quiere el Manchester y que no se quede, que vamos a ver y que no se quede. Cuando se fractura y le rompe la cabeza, que prácticamente todo el mundo dijo que no iba a regresar a jugar fútbol, a partir de ahí, Raúl Jiménez prácticamente perdió el paso y la brújula y todo lo demás. ¿Cuántos años tiene Raúl Jiménez? Ya tiene 31, si mal no recuerdo. Bueno, está todavía sobre buena edad, ¿no? Es que no estoy seguro si tiene 29 o 30. Pero está más o menos, pero está en los 30. Exactamente, sí, ya está en esa edad. ¿Torrado qué tendría, como 40? ¿Torrado? Sí, ya. No, Torrado ya tiene más de 40. Ya es un tipo que se retiró hace más o menos 7, 8 años aproximadamente. ¡Guau! Ok, pues bueno, ahí está la información para que vaya usted identificando también a la selección mexicana. A ver, Jorge, si a partir de la próxima semana vamos describiendo a cada uno de los 11 posibles jugadores, hablar por lo menos así cada día de uno de ellos, ¿te parece? De cada uno de ellos, así para que la gente se vaya empapando previo al Mundial. Claro, con muchísimo gusto vamos preparando todo eso para platicarles a nuestros amigos y que los vayan conociendo rumbo a Qatar. Oye, ¿quieres cerrar con algo más local? Sí, sin duda, fútbol americano. Andan muy bien los borregos Puebla y hoy por la noche estarán visitando a los potros UAM a las 7 de la noche. Me parece que los potros, pero los borregos, perdón, podrían sumar su tercera victoria de manera consecutiva. Ahora, esto en los fútbol americano, en la UNEFA. Y aztecas mañana a la 1 de la tarde en el Templo del Dolor recibe a borregos del Campus Estado de México. Una posibilidad, por como han estado jugando los dos, de que aztecas pudiera sumar su primer victoria en la temporada. Así es que hoy a las 7 de la noche, borregos contra potros UAM visitando borregos Puebla. Ahora, mañana a la 1 de la tarde, aztecas recibe al Campus Estado de México en actividad de la semana 3 de la UNEFA, fútbol americano estudiantil, que también estamos siguiendo paso a paso. ¿Algo que haya destacado de algún personaje femenino en algún deporte en estas últimas horas? Fíjate que el Puebla, el Puebla femenil se sigue preparando. Sonia, fíjate, todavía le quedan, estamos hablando de que se va a jugar la jornada 14, pero el Puebla tuvo que posponer su partido contra León. Estaba pautado para jugarse el día de ayer y lamentablemente por algunos temas de agenda tuvieron que posponer el partido. Entonces, el Puebla esta semana no va a jugar el Puebla femenil y la próxima semana retoma la actividad de la jornada 15, es decir, todavía quedan tres partidos más para el Puebla femenil, dos de local, uno de visitante. Vamos a estar muy pendientes de eso. Y por cierto, también la próxima semana, este fin de semana se va a llevar a cabo un evento nacional, si no me equivoco, de kickboxing y vamos a estar muy pendientes porque hay actividad poblana para ver cómo les va a los poblanos y el próximo lunes platicar de eso también. ¿Es en ambos sexos? ¿Varonil y femenil? Sí, exactamente, así es. Hay ambas ramas, varonil y femenil y vamos a estar muy pendientes de lo que hacen las damas y también, por supuesto, los caballeros. Perfecto, Jorge. Entonces, estamos pendientes de la información la próxima semana que además iniciaremos con información de cada uno de los personajes que van a participar en Qatar con nuestra selección mexicana. Jorge, querido, te abrazo con cariño. Redes sociales. Siempre es un gusto, lo sabes, Sonia. Estamos como jorge-carreras en Twitter. Estamos como jorge-carreras- en Instagram y como jorge-carreras en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Platíquenos, mándenos historias de gente destacada que, por supuesto, a nosotros nos interesa darlas a conocer. Perfecto, queremos ahí también leerle que esté interactuando, comparta la información, seamos parte de la comunidad de La Romántica. 11.26, vamos a música y regresamos porque Frida Palos ya viene también con Sabre Telor. ¡Suscríbete al canal!